profe del pilucho ¿a dónde salen? ¿en qué dirección salen? ¿dirección Lampa? yo estoy aquí por el parque los reyes y la verdad es que me atrecia un poquito bueno hoy es un día muy importante hoy es el último entrenamiento o salida de la escuelita ultra así que vayamos vamos vamos de paseo miren quién llegó puras figuras aquí estamos esperando a la tropa con el engendro y el circo vamos cholo vamos vamos voy a llevar a la escuelita la escuelita ¡Gracias por ver el video! 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 Miren a Sebastián Cerón, cómo está ahí haciendo todos los menesteres, gourmet, aquí estamos con una sopita, es como el chef Puyolet, ¿cuál es? El de GCN, gracias, mira Crespa, estoy grabando a ti Crespa, a ti, dormí, 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 érience cobra, la complicación, la multiplicación podemos que entre esas entidades, ¿cómo te protegiendo, MODERA? Bueno, si venimos con Ko様, no nos puedo ir sin empanada de queso manjar, así que allá vamos a la empanada del mono, ahí están los monos! ¡Nada bueno! Choris. Venga peña, padre. Perdón. Primo, gracias, profesí. La playera. si por acá hola 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 ¿está bien Pancho? ¿te sigue y te puse la concha de la lora? yo creo que tiene dos sucursales ¿cuál es la sucursal más ultra? ahí están los cabros atacando las empanadas oye Dulcinea es la queso manjar ¿o no? Campo calmado ¿y este que tiene aquí? eh... hetero ¿qué onda? no soy moderno ¿crespa? 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 ¿tú pediste el hetero genio? sí, pero hay papo toda la gente feliz comiendo la única manera de callar a esta gente son empanadas miren la queso manjar una empana única ¿quieres pancito? mira la parte que te dejé weón para que veáis que te quiero listo ya me perjudicó la empanada en el pancito este hombre probó la queso manjar por primera vez aprobá aprobá marco no hay que decir sin palabras queso manjar ¿le gustó? queso manjar recomenda ¿qué más está comiendo queso manjar? yo primera vez que la probó mentira esa guay no te vio esa guay no te vio de nuevos ciclistas de ultradistancia agradecimientos especiales a nuestro mentor el profesor rodrigo biciquiltro y a todos y a todas quienes hicieron parte de esta aventura cerón y danilo se lucieron en la recepción carmona y marco sanz apoyando en el trayecto que el ultra siga viviendo en nuestros corazones saludos pedales